Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Maite Solís González y colaboro en la unidad de género UAC. Este día les voy a estar platicando un poco sobre los estudios de género vinculado a las prácticas masculinas para la construcción de la equidad. Para poder comenzar a abordar este tema es importante rescatar desde dónde viene esta categoría de género como una categoría de análisis propia de las ciencias sociales. En este sentido me gustaría enmarcar dos líneas muy puntuales, una que tiene que ver con los procesos históricos transformadores que nos fueron dando esta categoría de análisis y también la construcción de conocimiento científico propiamente de las ciencias sociales. Bueno, en el marco de los procesos históricos es importante enmarcar la temporalidad de 1960 a 1990. Ustedes seguramente recordarán que el 68 fue uno de los años para las movilizaciones sociales a nivel mundial, pero nos vamos a concentrar en este momento en América Latina. Entonces, bueno, como esos procesos históricos transformadores encontramos las revoluciones latinoamericanas, como estas últimas entre los años 60 y 70, que tienen que ver con las movilizaciones sociales y también con una interpretación histórica de la pobreza por organismos internacionales. Es decir, a partir de esta revolución latinoamericanas, de estas movilizaciones sociales, se van posicionando de manera distinta América Latina en el mapa mundial. Desde esta construcción latinoamericanista vamos encontrando otras formas de organización social, de organización comunitaria, de organización colectiva, pero también de organización en torno a cómo estamos entendiendo y cómo estamos analizando lo que sucede en todo nuestro entorno. Entonces, bueno, en estos procesos históricos transformadores también vamos a encontrar el fortalecimiento de las instituciones no gubernamentales, como las organizaciones civiles, las AC, las OSC, que van a tener que ver con esta conformación de la categoría de análisis de género. Bueno, a partir de todo este movimiento como proceso histórico transformador, pues nos vamos replanteando de qué manera nos vamos a acercar al conocimiento desde las ciencias sociales. Vamos a construir un conocimiento situado, nos vamos a concentrar en lo que está sucediendo directamente en América Latina, y eso nos va a dar la posibilidad de poder observar de manera concreta nuestras realidades. Dentro de esta construcción de conocimiento situado y el vínculo con el fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales, la interpretación histórica de nuestro contexto, las movilizaciones sociales, las revoluciones latinoamericanas, va a surgir otra forma de conocimiento, y en esa forma de conocimiento se van a enmarcar los estudios de género, que al final estos estudios de género, pues van a buscar visibilizar esas desigualdades en este contexto. Este periodo histórico de los sesentas a los noventas es muy trascendente porque tiene que ver con todas estas transformaciones y revoluciones, sí de movilizaciones sociales, por supuesto, pero también cómo eso va a tener un impacto en cómo construimos ese conocimiento. Al final es importante recordar que la construcción y el análisis y las categorías de pensamiento no son cosas que sucedan en los espacios académicos, en las aulas, desvinculados de esa realidad que se está viviendo. Nosotros estamos observando esa realidad, estamos viviendo esa realidad, y a su vez estamos construyendo maneras de poder comprenderla, analizarla y de provocar efectos transformadores en esa realidad. Entonces, bueno, a partir de esta construcción del conocimiento científico, como ya les decía, el objetivo de los estudios de género tiene que ver con visibilizar esas desigualdades y hacer algo al respecto con estas desigualdades. En este marco, es muy común que cuando hablamos de estudios de género, lo primero que pensamos es en mujeres haciendo estudios de género, y en realidad es algo que sucede, porque dentro de un sistema patriarcal, del que vamos a hablar un poquito más adelante, las primeras en analizar, en generar ese conocimiento situado son las mujeres, porque están viviendo de manera muy cercana esa desigualdad. Los estudios de masculinidades surgen como una propuesta para poder entender todas esas transformaciones que están ocurriendo a partir de esta brecha de finales de los sesentas hacia los noventas, poder comprender cuál es ahora el papel que se está tomando las figuras masculinas en los espacios de construcción social, ¿no?, por todos estos cambios de los que les he estado platicando. Entonces, bueno, en este sentido, los estudios de masculinidades emanan de todo este proceso, y era importante para mí enmarcarlo, porque al final, cuando hablamos de cómo se construye el conocimiento de una manera hegemónica, que no tocaba la realidad y que no estaba situado en un contexto histórico, pero también latinoamericano, la propuesta es construir conocimiento situado de manera crítica. Entonces, esta parte de lo crítico es fundamental para los estudios de género y, por supuesto, para los estudios de las masculinidades que emanan de esta construcción categorial. Bueno, los estudios de masculinidades se han concentrado en los costos de la masculinidad hegemónica y han tomado en cuenta algunas cosas como los estereotipos, es decir, cómo se vive el ser varón en esta sociedad, qué implicaciones tiene para los hombres esta construcción hegemónica de la masculinidad y eso cómo se ve reflejado en los factores de riesgo, ¿no? Esos factores de riesgo que están presentes en la salud, por ejemplo, de los varones. Entonces, los estudios de masculinidades que devienen de los estudios de género, pues lo que buscan es eso, es cuestionar y poder analizar cómo se están construyendo esas identidades y qué efectos se están produciendo a nivel individual, pero también como parte de una sociedad estructurada, ¿no? Entonces, bueno, estos estudios de masculinidades tienen algunas directrices muy importantes que me gustaría rescatar en este momento. Como resultante de estos estudios encontramos que existe una violencia masculina y esa violencia masculina se está reflejando hacia las mujeres principalmente, que justo por eso les hablaba que los estudios de género al principio estaban pensados como solo estudios de mujeres porque las mujeres fueron las que empezaron a trabajar desde este análisis y desde esta generación de conocimiento situado. Entonces, bueno, está esta violencia masculina contra las mujeres, pero también existe esta violencia masculina contra sí mismos y contra otros hombres. Entonces, los estudios de masculinidades tienen que ver con cuestionar esto. ¿Cómo nos estamos construyendo desde este contexto y desde esa violencia que estamos ejerciendo, pero que también estamos viviendo nosotros y que estamos ejerciendo no solo contra las mujeres, sino también contra otros hombres? Por supuesto que en el análisis de este contexto específico, pues podemos dar cuenta de cómo la violencia contra las mujeres tiene un alto incremento en tanto a la violencia, a todos los tipos de violencia, ¿no? La violencia física, la violencia simbólica, la violencia estructural, la violencia sexual y bueno, la más grande violencia de todas que es un tema muy preocupante y que también por eso estamos invitando al análisis de las masculinidades que tiene que ver con la violencia feminicida. Porque sabemos que la violencia feminicida está causando muchísimo malestar socialmente todos los días. Yo creo que es muy común para nosotras, para nosotros entrar a cualquier tipo de medio de comunicación y encontrar una nota que tiene que ver con desaparición, con trata de personas, ¿no? Con feminicidio y ese sería un ejemplo de la violencia que se ejerce contra las mujeres y que es un cotidiano, ¿no? La violencia que ejercen los hombres contra sí mismos y contra otros hombres pues está enmarcado, por ejemplo, en el tema de la salud mental, en el consumo problemático, ¿no? Que también es conocido como el tema de adicciones, que tiene que ver con los riesgos de salud para los hombres y bueno, contra otros hombres es también parte del mismo problema la violencia estructural, por ejemplo, vinculado al narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cómo esa violencia masculina contra mujeres, contra sí mismos y contra hombres es algo que nos tenemos que estar cuestionando cuando hablamos de estudios de masculinidades, sobre todo de una manera muy crítica, porque si bien sí tiene que ver con cómo me construyo yo desde una identidad masculina, pero ¿cuáles son esos efectos de esa masculinidad hegemónica? Bueno, me gustaría compartirles una cita que es de Lagarde y que nos hace pensar un poco en este sistema patriarcal. Cuando hablamos de masculinidades o de estudios de género, casi siempre el tema del patriarcado está presente. Entonces, bueno, me gustaría compartirles esto que piensa Marcela Lagarde sobre el patriarcado, este concepto teórico de esta compañera antropóloga feminista y nos dice que el patriarcado es un orden social genérico de poder. Esto es muy importante porque al final el patriarcado lo que busca es ese ordenamiento de poder a través del género, donde existe una dominación del hombre sobre las mujeres. Y bueno, y también se asegura una supremacía. Entonces, este patriarcado es un concepto que nos va a acompañar en todos los estudios de género y también en los estudios de masculinidades. Poder observar y poder tener claridad que cuando hablamos de masculinidades estamos hablando del ejercicio del poder y del ejercicio del poder desde una estructura patriarcal de un orden simbólico, económico, político, que estructura todas las relaciones a través del poder masculino implicando una supremacía sobre lo femenino. La invitación para el análisis a esta cuarta sesión es que podamos pensar que los estudios de masculinidades tienen en el centro el poder y es pensar ese poder para qué. Cómo, sí, cómo nos estamos construyendo desde la conformación de identidad y cómo estamos construyendo nuevas masculinidades desde un marco que sea crítico con un proceso patriarcal y también qué estamos haciendo con el ejercicio de ese poder, qué estamos construyendo. Entonces, al final, esta sesión cuarta es una invitación a pensar en eso para poder producir prácticas masculinas que puedan abonar y que puedan contribuir a la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias.